Busco una enfermedad que no me acabe, sino el dolor constante de la vida. Algo para fingir que estoy dormida, detrás de este temblor de escarcha grave. Busco un agua cósmica que lave, la lágrima terrible que me oxida. Busco el morir destinto, y voy herida por la pena vulgar que nadie sabe. Y así me marcho, sonriendo a todos, luminosa de gracia y desventura, con el secreto horror hasta los codos, callándome en el verso y en la prosa, para que escriban en mi tierra dura, esta mujer ha muerto de dichosa.